Un pequeño retraso de tiempo ya que ClickMeeting hoy se ha saturado y no ha podido más. Vamos a ver si nos permite que además de todos los que estamos ya aquí reunidos, podamos compartir esta fantástica presentación que va a tener lugar ahora mismo y que la puedan ver todos los compañeros que están a través de las redes sociales. Aquí está, vamos a compartir en Facebook. Estamos abriendo. Todos los audios los hemos permanecido cerrados. Ahora cerraremos todas las cámaras para que no interfieran los audios de todo el mundo en la presentación de hoy. Y ya estamos listos. Bien, amigos y amigas, bienvenidos a la presentación de hoy. Como decíamos, hemos tenido un pequeño retraso en el inicio, unos minutos, debido a que ClickMeeting se nos estaba saturando en la red. Vamos a comprobar que se está retransmitiendo a través de Facebook Live, que todo el mundo que tenga Facebook nos pueda decir que lo puede estar viendo. Tenemos muchas personas que están invitadas a través de las redes sociales. Así que antes de dar inicio a esta presentación, queremos confirmar que todos los que están en redes sociales lo están viendo y nos están escuchando perfectamente. Vamos a preparar toda la presentación. Y vamos a comprobar. Bien, parece que sí que está retransmitiendo. Correcto, la gente se está conectando. Estamos viendo la página de la conexión. Bien, perfecto, pues ya estamos live también aquí para que todo el mundo lo pueda ver. Bienvenidos todos y todas a la presentación de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Álvaro Ochoa. Soy CEO de ASR4U junto con Alexander Ragusa. Los dos somos los propietarios y CEOs de esta fantástica empresa que está arrasando en todo el mundo y estamos llegando a donde muchos ya no solo se podían ni imaginar, sino a donde ninguna empresa del mundo se imaginaba que una empresa tan joven como la nuestra iba a llegar tan lejos y tan alto. Vamos a compartiros la pantalla con la presentación de hoy porque hoy vamos a hablar precisamente... Un segundo, vamos a cerrar todas las... Vale, perfecto, lo tenemos todo habilitado. Bien, pues empezamos. Como os decía, hoy tenemos una gran noticia. Hoy tenemos algo realmente fabuloso que contaros porque hemos estado durante unas semanas esperando que llegara este día. Hace unos años empezamos ASR4U, que realmente empezamos en el año 2015, febrero de 2015, cuando se fundó la empresa, una empresa 100% capital propio. En el año 2017, ASR4U presentó su colección de joyería en plata. Esa colección de joyería que es ASR Jewelry. Y en el año 2018, se presentó la colección de joyería de oro. En el año 2019, la empresa amplió con más de 5.000 referencias de moda de marcas como Versace, Gucci, Prada, Nike, Ryban, Oakley, Michael Kors. ¿Te suena alguna de ellas? Pues todo eso está dentro de ASR4U. Ya nos habíamos situado como el multinivel o empresa de network marketing o social marketing número uno del mundo dentro de nuestro sector. No teníamos competencia dentro de la joyería porque no había ninguna empresa que tuviera lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Joyería auténtica, joyería italiana, que ya lleva tres años creciendo dentro de nuestra empresa. Cuando unimos más de 150 marcas de moda internacionales a precio realmente excepcional, con descuentos de hasta el 80% sobre el precio al que venden esas marcas en las tiendas que puedes encontrar cuando vas a un centro comercial o algún lugar. ¿Así es? ¿Por qué? Pues porque en ASR4U lo que se ha hecho siempre ha sido eliminar todos los intermediarios. Ir a la auténtica base de lo que es el social marketing que es eliminar todos los intermediarios para que entre el fabricante, entre la empresa y el cliente final, que en este caso eres tú o la persona a la que tú recomiendas, no haya intermediarios. Al no haber intermediarios se consiguen ahorros de hasta el 80% por aquello que estabas comprando. En el año 2020, en este año, hemos presentado la cosmética de ASR4U. Pero además de la cosmética, hemos presentado dos cosas muy especiales que vamos a comentarlas ahora brevemente y vamos a dar paso a una de ellas a explicar la parte más importante del día de hoy. Te recomiendo que lo que estás viendo tomes buena nota, que apuntes todo lo que vas a escuchar y a ver porque hoy vas a descubrir dos puntos de extremada importancia para el resto de tu vida. Bien, vamos con ello. Lo primero es que en ASR4U, como sabéis, creamos CryptoCoin4U, la moneda digital más real del mundo, la cual te va a permitir no solo beneficiarte del ascenso que está teniendo en su valor y que si la has comprado a 30 céntimos y ya está cotizando por encima de 60 céntimos, que puedas duplicar tu inversión, sino que hoy aquí además te vamos a explicar cómo funciona la wallet de ASR4U. Bienvenidos a Bank for Crypto. Esa plataforma ya la presentamos, ya dijimos que iba a llegar a todos vosotros, pero hoy aquí vamos a explicaros cómo abrir vuestras cuentas en Bank for Crypto para poder almacenar vuestras criptomonedas, para poder almacenar Bitcoin, Ethereum, CryptoCoin4U y mucho más. Estamos yendo a una velocidad realmente increíble. Quiero deciros que otras criptomonedas cuando salieron al mercado, primero salieron al mercado y después de 5 o 7 años empezaron estando en algunos exchanges y algunas wallets. Deciros que CryptoCoin4U ya está en 3 plataformas. La primera, Bank for Crypto y en otras 2, que diremos en breve. Porque CryptoCoin4U va a estar disponible en muchas plataformas para que su valor siga subiendo cada vez más. Cuanta más visibilidad tiene la moneda, más valor alcanza. Pero recordad una cosa, el precio que tengas siempre en todos los exchanges del mundo va a ser muy diferente al que adquieren los miembros de ASR4U. Por ejemplo, si en ASR4U ahora está a 0.45 comprándolo con un pack, si vas a cualquier exchange no la vas a encontrar por debajo de 0.58. De este modo, si alguien quiere unirse a CryptoCoin4U y adquirir las criptomonedas, es mejor que la haga a través de ti y a través de tu tienda online en ASR4U. Vamos a ello. Primer paso, ponemos en nuestro navegador bankforcrypto.com La página hoy nos aparece en inglés, en breve vas a tenerla en todos los idiomas, pero de momento tú coges con el ratón, si estás en un ordenador y si no, mantienes pulsado con el dedo un momento la pantalla y seleccionas traducir al español. ¿Veis? Se abre una ventana como os hemos puesto aquí a la derecha, seleccionas traducir al español y prácticamente te da una traducción casi perfecta de la página. Puede que haya alguna palabra que salga un poco cambiada, que esto es lo que estamos trabajando ahora en la traducción de todos los idiomas que va a estar en breve. Por ejemplo, en lugar de hogar tiene que aparecer home, porque la home de una página web es igual en todos los idiomas. Bien, una vez hemos dado a traducir a nuestro idioma, si hablas con alguien que está en Alemania o en Italia o en cualquier país del mundo, hace la misma acción traducir y le saldrá su idioma y le aparecerá toda la página en su idioma. el siguiente paso es ir de arriba a la derecha donde pone Bank for Crypto Wallet y una vez ahí vamos a abrir nuestra cuenta. Yo os he hecho hoy aquí un ejemplo para que lo veáis. Vamos a verlo muy brevemente porque es tan sencillo que vais a ver que no tiene ninguna complicación, solo tenéis que seguir los pasos que la página os va mostrando. Cuando le das a Bank for Crypto te permite iniciar sesión si ya tienes tu cuenta y si no lo que te pide es crear una cuenta. ¿Veis? Debajo de esa barra azul larga abajo a la izquierda tienes crear una cuenta. Cuando entras a crear una cuenta en un momento que se ha hecho una anotación en la página vamos a borrarla para que no aparezca todo el rato esa línea. Permitir un momento y borrar. Perfecto. Se ve que está puesto que se puede anotar vamos a intentar que nadie pueda anotar. Bueno, vamos a continuar si saliera de más rayas ya lo bloquearíamos para que nadie pueda escribir. A ver. Pues hemos cambiado hoy de sala rápidamente porque ClickMeeting estaba totalmente saturado. Hemos tenido que ir a una sala adicional. Vaya, otra es una rayas. Esta es mía. Borrar todos los dibujos. Bien. Como estaba diciendo se nos ha quedado ahora aquí. Permitirnos que volvamos a compartir. Salimos y volvemos a entrar. Perfecto. Como estábamos diciendo en la diapositiva anterior aquí estábamos. Le das a crear una cuenta y se te abre una ventana emergente. En esa ventana en ese pop-up o ventana emergente verás que te sale la opción de poner tu nombre de pila que es tu primer nombre, tu apellido, tu nombre de usuario que quieras tener dentro de la wallet, tu email, la contraseña y te la pide dos veces. Como ves tienes ahí el ojo que lo puedes apretar para tú poderla ver. Pero recuerda que esto es como tu cuenta bancaria. Esto es como una cuenta bancaria suiza totalmente privada. así que por favor es muy importante que tu contraseña la guardes solo para ti. Que no la almacenes por favor, que no la almacenes en ningún sitio como por ejemplo en tu teléfono móvil, en un correo electrónico. Desde la empresa nunca te vamos a pedir los detalles de acceso de tu cuenta a tu billetera. Así que tenlo en cuenta por favor. Bien, nosotros nos puso como ejemplo un registro de office y un correo electrónico y una contraseña. Le das a crear cuenta y automáticamente te dice que se te ha creado una cuenta satisfactoriamente y para iniciar sesión haces clic ahí. Al hacer clic te da la opción de crear una billetera. Cuando le das a crear una billetera, ves ahí arriba que pone tengo mis 12 palabras semilla o mis 12 palabras clave realmente lo que te pondrá. Eso es unas palabras clave que ahora te voy a mostrar las que nos mostraron al crear este ejemplo. Seleccionas C4I, Crypto Coin for You, seleccionas esa opción para abrir tu billetera de Crypto Coin porque ahí vamos a transferir todas las monedas que ya tengas hasta el día de hoy y todas las que también regalamos el día que presentamos Crypto Coin for You, en ese día que presentamos todas las novedades. Bien, pues ahí a esa cuenta vamos a transferirte todas las monedas. Le das a crear y automáticamente como puedes ver ya se te ha creado ya se te ha creado una billetera. En tan solo un segundo después de darle al botón ya tienes tu billetera así. Te fijas donde pone Crypto Coin for You debajo aparece un número largo números y letras eso es tu billetera para enviar o para recibir dinero en este caso para recibir Crypto Coins for You. Cuando entras por primera vez ese punto rojo que te hemos señalado ahí lo que te indica es que te va a hacer un tour para que veas las diferentes opciones dentro de nuestra billetera. Esto aún te lo va a decir en inglés en breve te lo va a decir en español te va a decir cuál es el balance de tu wallet de tu billetera en este caso yo te estoy enseñando una que hemos abierto ya que pone Bitcoin Ethereum y Crypto Coin for You ya tenía todas las billeteras abiertas te da la opción y te muestra dónde puedes depositar o mandar ahí tienes deposit o send deposit deposit enviar te dice también que puedes moverte en el menú a través de las diferentes opciones y ahí puedes depositar o puedes comprar Bitcoin con Visa o Mastercard después de comprar Bitcoin ese Bitcoin lo puedes utilizar para comprar Crypto Coin for You si quieres comprar Crypto Coin for You al precio que tenemos en ASR for You tienes que ir a sr4u.com recuérdalo ¿de acuerdo? ahí es donde tienes los precios especiales y puedes comprar ya sea con Visa con Mastercard con PayPal o con transferencia bancaria también con Bitcoin y con Ethereum puedes seleccionar de modo que quieras en asr4u.com continuamos cuando tienes las billeteras tuyas al hacer clic ahí en esos tres botones te va a enseñar tus claves privadas y tu billetera arriba a la izquierda te aparecen my wallet y transacciones ahí vas a ver todas las transacciones que has realizado con cualquiera de las billeteras que tengas ten en cuenta que ahora tienes Bitcoin Ethereum y CryptoCoin for You pero vamos a habilitarte más billeteras vas a tener más opciones con más billeteras porque dentro de Bank for Crypto no vas a tener prácticamente límites estás creando lo más parecido a una cuenta suiza con multimoneda tú vas a poder abrir muchas monedas muchas billeteras de diferentes monedas no quiero adelantarme y darte más información porque esto lo vamos a hacer en una presentación especial que haremos dentro de unas pocas semanas donde os contaremos todo lo que vamos a añadir a CryptoCoin for You ya Bank for Crypto con muchísimas muchísimas opciones casi ilimitadas no vamos no vamos a tener competencia a nivel mundial esto os lo garantizo porque vamos a abrir las puertas a muchas opciones que no hay en otras billeteras y igualmente va a ocurrir con CryptoCoin for You que va a seguir posicionándose mucho más rápido de lo que hemos dicho en nuestro roadmap en nuestro plan de desarrollo bien ahí como he dicho puedes ver todas las transacciones la otra opción que tienes es el exchange y en el exchange vas a poder vas a poder intercambiar tus monedas y esto te va a permitir desde ya mismo poder empezar a intercambiar y a vender tus CryptoCoin for You así es ya vas a empezar a poder desde ahora mismo desde hoy mismo ya tienes habilitado el exchange y lo que se llama el swap que es lo que te permite publicar tus monedas para poderlas vender cuando entras en el exchange ves que te aparece Bitcoin Ethereum y CryptoCoin for You así es ahí tienes las tres monedas y tienes la opción de Order Book que es para poder ofrecer para vender o para ver quienes las venden y poderlas comprar porque igual hay alguien que las compró a 0.30 porque quien compró con el Packmaster le salió en torno a 0.30 y ahora en el exchange ya está cotizando por encima de 0.50 igual hay alguien que la compró a 0.40 perdón a 0.30 y la quiere vender ahora a 0.40 alguna de esas monedas y le estaría ganando ya pues un 25 o un 30 por ciento de beneficio así que bueno puedes ir a Order Book y ahí tú puedes poner por ejemplo 5.000 CryptoCoin for You tú recibirías en tu wallet tú recibirías en tu wallet 0.5 Bitcoin al precio que estaba en el momento que hemos grabado este vídeo esto lo hemos hecho hace apenas unos minutos pero ese es el ratio de cambio que tiene ahora mismo CryptoCoin for You dentro de nuestra wallet porque dentro de la wallet el intercambio no lo podemos hacer en euros o en dólares actualmente lo podemos hacer solo en Bitcoin o en Ethereum tú puedes seleccionar ahí para recibir Bitcoin o Ethereum actualmente hoy Bitcoin en breve también Ethereum perdón entonces si tú por ejemplo dices quiero vender 5.000 de mis monedas tú recibirías 0.5 Bitcoin ¿de acuerdo? es la oferta que estás haciendo tengamos en cuenta que estamos hablando en torno a unos 4.000 y pico euros o unos 5.000 dólares aproximadamente para que os hagáis una idea veis que ahí abajo hay dos opciones voy a anotarlo para que lo podáis ver voy a marcarlo aquí tenéis dos opciones que pone custom exchange rate eso es el decidir tú cuál es exactamente tu tasa de cambio esta es la tasa de cambio que estará puesta por defecto dentro de la plataforma pero tú la puedes modificar ahora te voy a poner un ejemplo y lo vas a ver y esto es permitir ventas o compras parciales por ejemplo tú ahora ahí pones que vendes 5.000 monedas por 0,5 bitcoins y ahora de repente hay un usuario que lo ve y dice ah pues yo no tengo 0,5 bitcoins pero tengo 0,05 y quiero comprar parte de esas criptomonedas que está ofreciendo esta persona pues alguien ya puede comprar esa parte en el momento que alguien compra esa parte de tu oferta el resto de usuarios verá el resto de monedas disponibles que quedan 4.500 bitcoins por vender o 4.000 perdón 4.500 crypto coin for you por vender o 4.000 crypto coin for you por vender pues lo que queda restante sigue estando ahí en la oferta para que otros usuarios de cualquier parte del mundo puedan comprar esa oferta tuya que has hecho entonces tú puedes permitir la venta parcial o la compra parcial porque igual tú en lugar de ofrecer dices quiero comprar 5.000 crypto coin for you quien me los vende a 0.5 bitcoin o a 0.3 bitcoin y hay alguien que puede ver tu oferta y decir uy aquí hay alguien que quiere comprar 5.000 crypto coin for you y yo las tengo pues se las vendo y tú recibes las monedas y la otra persona recibe los bitcoin es un intercambio seguro dentro de la plataforma no tienes que decirle a la persona que te haga una transferencia bancaria o que te lo pague por paypal si el dinero llega si no llega si luego lo reclama y te lo devuelve y vuelve atrás esto es dentro de tu plataforma y tú vas a ver el dinero automáticamente en tu wallet dentro de bank for crypto vas a ver tus bitcoin y vas a ver como tus crypto coin for you se van a ir a la cuenta de la otra persona y si lo que estás comprando si lo que estás haciendo es comprarlo verás como tus bitcoin van a la plataforma van a la wallet de la persona que vende los crypto coin y tú vas a recibir los crypto coin es un sistema cerrado y seguro y esto no lo habíamos anunciado hasta ahora pero que sepas que ya lo tienes disponible puedes vender comprar intercambiar y puedes decidir el precio al que quieres que se vendan tus crypto coin desde ya mismo disponible dentro de bank for crypto punto com es algo realmente impresionante yo sé que hemos tardado una semana más aproximadamente o 10 días en mostrar todo esto completo y realmente realmente amigos y amigas esto es solo la punta del iceberg de todo lo que estamos creando para todos vosotros vamos a continuar a ver si nos permite avanzar que se ha vuelto a quedar un poco parado vamos a ello y volvemos a compartir perfecto bien como decíamos aquí tú puedes elegir a seleccionar esa pestaña ves elegir tú mismo esto no lo he dado con el botón derecho de traducir pero si tú le das verás que ahí te pone seleccionar la tasa de cambio propia entonces tú puedes seleccionar cuál es tu tasa de cambio es decir por cada cuántas criptocoin for you quieres un bitcoin en este caso supones cada 500 criptocoin for you un bitcoin ves en el caso de que vendieras 5000 criptocoin for you correspondería a 10 bitcoin esto te lo pongo de ejemplo independientemente de cuál sea el valor actual de la moneda sea superior o inferior porque este vídeo luego queda grabado y lo ven miles de personas en todo el mundo y pasan los meses y los años y entonces como el valor va cambiando tú aquí tienes la opción de ser tú quien decide si quieres venderlo por encima o por debajo igual el valor de que tocó en for you cuando tú veas este vídeo está a 40 euros y oye cuando salió la moneda hubo gente que la compró a 0.30 pues hay personas que pueden decir pues mira yo la vendo a 20 euros a la mitad del precio de cotización actual pues lo puedes hacer porque el sistema ya hoy no dentro de unos meses no dentro de unos años no ya veremos en el futuro no esto va a ser en el futuro no señores y señoras hoy mismo impresionante ¿verdad? si estás viendo este vídeo a través de Facebook o de cualquier red social compártelo en grupos en tu perfil y en todas partes para que todo el mundo pueda verlo si le das a continuar ves como te muestra la oferta que tú estás creando para comprar o para vender y se confirma una orden de compra o de venta le das ahí donde pone add que es añadir o back que es volver si quieres modificar alguna parte de la oferta igualmente si ves que no te sale en tu idioma botón derecho y le das a que te lo traduzca y finalmente se crea una oferta tú puedes ver my orders que son mis órdenes las que yo he creado crear una oferta o ir a la wallet así que aquí lo tienes no hay límites no hay límites el exchange de bank for crypto que sepáis que no tiene fees no tiene gastos no cobramos ningún fee de estos de estos intercambios ahí lo tienes de crypto coin for you a bitcoin no hay límite de exchange y cero fees cero tasas cero por ciento de gastos por parte de la plataforma los únicos gastos que pueden haber los únicos gastos son los que se producen cuando haces una transferencia de el check-in del blockchain que son los gastos de transferencia por el sistema de como digo de blockchain que es mínimo es mínimo y eso es externo a nuestra plataforma bien entonces qué es lo que hago una vez tengo mi wallet entras en tu back office aquí hemos puesto un ejemplo y en la parte de arriba a la derecha donde ves que pone ahí en este caso pone Álvaro ejemplo haces clic y te sale la opción de editar perfil bien haces clic en editar perfil y verás que en la parte derecha de la pantalla te sale cuenta CryptoCoin4U si no la tienes ya te lo hice abrir en bankforcrypto.com ¿de acuerdo? y abajo puedes poner también tu cuenta de bitcoin que también la tienes que abrir dentro de bankforcrypto para que nosotros podamos depositarte todas tus criptomonedas en tu wallet ¿y cuál es tu wallet? pues te lo he dicho antes pero te lo repito ahora nada más le das a crear a billetera de CryptoCoin4U te sale esta imagen que ves aquí a la izquierda de la pantalla y ese número tan largo le das dos veces se te copia vas a tu perfil de asr4u.com y le das a control pegar o mantienes con el botón apretado y le das a pegar y ahí se copia automáticamente tu número de billetera recuerda no equivocarte porque esto es súper importante un pago que se haya realizado a una billetera equivocada no se puede volver atrás es un sistema blockchain es como si envías el dinero a una cuenta suiza secreta no hay posibilidad de tirar atrás esa transferencia así que asegúrate tú es tu responsabilidad de asegurarte que ese número de cuenta que ves ahí es correcto y es el mismo que estás copiando y pegando dentro de tu back office de asr4u no compartas tus claves con nadie no compartas tu información con nadie de acuerdo y ahí tendrás todo lo que necesitas saber así que bueno amigos y amigas aquí tenéis toda la información aquí tenéis lo que es bank for crypto dentro de asr4u.com espero que esto te haya gustado no lo siguiente que te haya encantado porque hemos dado un salto realmente impresionante gracias a todos los que juntos hacéis que asr4u sea posible como siempre os he dicho asr4u es una empresa creada por y para todos los distribuidores del mundo y bank for crypto es el banco de criptomonedas más seguro del mundo para todos nosotros seguiremos haciendo formaciones explicaciones e iremos más en profundidad y más en detalle sobre todas las opciones dentro de asr4u y de bank for crypto y de nuestra moneda crypto coin for you pero recuerda el tiempo va pasando el valor va subiendo y si hubieras comprado ya hay algunas personas que ya pueden estar duplicando en apenas un mes su inversión amigos amigas gracias a todos y a cada uno de vosotros y felicidades a todas y cada una de las personas que durante el mes de junio alcanzaron los diferentes rangos desde team member que es el más básico el primero que hay en la escalera de rangos y uno de los más importantes porque es imprescindible para alcanzar cualquier otro rango dentro de ASR4u felicidades a todos los team member ahora mismo no podemos nombrar aquí a todos ellos pero vamos a hacer en breve un evento en Gran Canaria donde vamos a nombrar a todos y cada uno de ellos felicidades a todos los team member a todas las personas que han calificado en su rango silver felicidades porque el rango silver ya es el primer rango hacia el camino de liderazgo los siguientes gol y platino realmente impresionantes porque ya hay demuestras tener un equipo que se está creando que se está empezando a constituir que está empezando a coger fuerza todas las personas que ya llegan al rango platino ya son personas que están en la puerta de alcanzar el rango zafiro y zafiro es el rango el rango previo a los rangos de auténtico liderazgo Rubín diamante director diamante y por supuesto llegando hasta black diamond que creo que este año vamos a tener más de una sorpresa y más de un black diamond en la compañía quizás seas tú asegúrate de estar en la próxima presentación de asr4u el próximo lunes y estar con todos tus invitados y con todos tus familiares para ver la presentación completa que haremos de la empresa y de la compañía el próximo lunes a la misma hora y en breve empezaremos a hacer miércoles y viernes miércoles y viernes en breve empezarán a ver formaciones vamos a esperar vamos a esperar los 15 días que terminemos el desarrollo completo de todas las integraciones que vamos a hacer porque van a llegar muchas novedades en las próximas dos semanas y queremos daros las formaciones con todo completo y que sea tan sencillo como lo que habéis visto que paso a paso cualquier persona todo el mundo hasta un niño es capaz de poderlo hacer no importa si tienes 16 18 70 80 50 30 tengas la edad que tengas ASR4U es tu empresa amigos y amigas gracias a todos por vuestro tiempo gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis os ha hablado Álvaro Ochoa y nos vemos en las playas del mundo hasta luego que tengáis un fantástico día